Gloria a Dios, que lindo es el Señor que muere cuando podemos darle gracias a Dios por sus maravillas, porque Él es el que cuida de nosotros, vamos a abrir nuestra Biblia, Gloria a Dios, primeramente la vamos a abrir en Mateo 19, Gloria a Jesús, Aleluya, Mateo 19, verse, Gloria a Jesús, 26, Aleluya, Gloria a Dios, after that we're going to, to look, chapter 18, verse 27, Matthew, first is Matthew 19, 26, and then later we're going to St. Luke, 18, Lucas 18, versículo 27, pero vamos a ver primero a Mateo, Mateo 19, versículo 26 dice, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y mirándonos Jesús le digo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Vuelvo y repito, y mirándonos Jesús le digo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Gloria a Dios. En Lucas, chapter 18, verse 27, Lucas 18, 27, dice, Y él le digo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lo que es imposible para Dios, es posible para Dios. Amén. Eterno Dios y Padre Santo, te doy gracias, gracias, Señor, gracias, Padre. Oh, Señor, seas tú, Señor, derramando de ese aceite fresco tuyo sobre mí. Oh, Señor, derrama de ese aceite fresco sobre mi cabeza. Señor, pase el carbón incendido por mis labios, Señor, y que yo sea llevando la palabra, según tu labora en mi corazón, Señor, yo la traiga a este pueblo. Padre Santo, Señor, que seas tú hablando y no yo, Padre. Tú eres el que penetra en cada vida, cada corazón, Señor. Oh, Padre, tú eres, Señor, esa espada de doble espíritu, Señor, que penetra hasta romper los huesos allá en el, lo último, Señor, de cada vida, Padre. Señor y Padre Santo, tú eres, Espíritu Santo, el que hace la obra en cada uno, Padre, para que aprendamos a confiar más en ti y esperar en ti al Dios de lo imposible. Oh, gracias, Señor. Oh, Padre, Señor, seas tú fluyendo en mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, amén, amén. Gloria a Jesús, pueden sentarse. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Qué lindo es conocer al Dios. Gloria a Jesús de lo imposible. Al Dios, gloria a Jesús. Gloria a Dios, al Dios de lo imposible. Lo que es imposible para ti, para mí, para Dios es posible. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Al Dios, con Dios, todo lo imposible. Gloria a Jesús. Aleluya. Vemos, gloria a Jesús, que aquí el Señor Jesús le está dando al pueblo y a sus discípulos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque esto es la historia del hombre rico. Cuando viene, ¿verdad? Cuando viene, ¿verdad? Hacerle las preguntas y luego se va triste. Gloria a Dios. Y el Señor le dice, ¿verdad que es más fácil entrar un camello por el ojo de una bruja que un rico arreino de los cielos. Y muchos de ellos dicen, ¿verdad? Y muchos de ellos dijeron, ¿verdad? Y yo dije, pues esto está duro. Esto está imposible. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Pero Dios le dio, no, 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 no. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Gloria a Jesús. Aleluya. Por eso es que vemos que el Señor le dice ahí, lo que para los hombres esto es imposible. Para Dios todo es imposible, porque ellos decían, asombrados, ¿quién puede, podrá salvarse? Gloria a Jesús. Aleluya. Pero el Señor no nos da ninguna carga que nosotros no podemos llevar. Gloria a Jesús. Con el Señor Jesús lo podemos todo. Gloria a Dios. Por eso es que yo le puse, Dios de lo imposible. El Dios que puede hacer las cosas imposibles, que nosotros creemos imposibles, Él las hace posibles. Todo lo que nos resta a nosotros hacer es creer en Dios. Creer en Él. Gloria a Jesús. Lo que Él va a hacer. Gloria a Dios. Miren cuando el hermanito, el hermano Jeremías, ¿verdad? Él nos habló de ese ayuno. Todos quedamos. Es imposible. Es imposible. Estamos nos hablamos de que esto es imposible. Nosotros tenemos, hay algunos que tienen su condición. Y decían, y un ayuno de 40 días. Lo buscábamos y decíamos, es imposible. Pero nos olvidamos que le servimos a un Dios que hace todo posible, que le estamos sirviendo a un Dios que todo, que todo lo hace posible. Y si Él es el que habló, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a guiar, Él nos va a elegir. Gloria a Dios. A salir victorioso. Gloria a Jesús. Porque le servimos al Dios que hace lo imposible posible. Gloria a Jesús. No vamos bajo nuestras propias cuentas. Gloria a Dios. No vamos bajo nosotros mismos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos bajo la cobertura de los grandes poderes. Gloria a Jesús. Porque si nos dejamos ir, porque es imposible. Mire, y yo buscaba en la palabra y yo decía, Señor, por besitos en mi mente, pon sucesos en la palabra, que yo pueda llamarle, pero que sea el suceso que tú le pongas, gloria a Jesús. El Señor me puso en la mujer samaritana, oh, gloria a Dios, a la mujer samaritana, a la mujer del flujo de sangre, gloria a Jesús. La mujer del flujo de sangre, gloria a Dios. Y lo que era imposible, llegado donde estaba Jesús, una multitud le rodeaba, la multitud le oprimía, dice la palabra. Pero ella tenía una condición, que ella quería que pueda ser sanada. Y hacía doce años que estaba en esa condición. Médicos no podían, no podían hacer nada. Y ella decía, la única solución está en aquel hombre, aquel que le dice Jesús de Nazaret, allí es donde yo puedo encontrar la sanación de mi cuerpo. Y aunque ella vio impedimento, a un impedimento que ella le prohibía cercarse a aquella multitud, porque su condición le prohibía estar entre la gente, gloria a Jesús. Ella estaba impura, gloria a Dios. Pero ella dijo, si yo quiero sanación, si yo quiero ya terminar con este azote, que ha estado conmigo por doce años, yo tengo que hacer lo imposible posible. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y allí, escurriéndose, llegó hasta donde estaba el maestro, y solamente decía, si yo toco el obvio de su manto, se besa el papá de Dios, se besa la gloria a Dios. Y vemos que así, oh gloria a Jesús, se escurrió hasta tocar aquel manto, y cuando tocó aquel manto, ella sintió el poder, ella sintió el poder, ella sintió que fue sanada en aquel mismo instante. Gloria a Dios, gloria a Dios, muchísimas gracias. Aleluya, así de mismo tenemos que ser nosotros, olvidarnos de lo imposible, que los que el enemigo vienen con él y nuestra gente, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, gloria a Dios. pero no sabemos y se nos olvida que Dios es imposible, está con nosotros, y si Él dijo, Él hará, y si Él dijo, Él nos dará la fuerza para llegar al victorioso. Aleluya, ese es el Dios que le servimos, al Dios que es imposible, un chiste, para nosotros quizás será imposible, aleluya, pero tenemos a un Dios, oh gloria a Dios, que va a ser todo posible, oh gloria a Dios, para que el pueblo nos salva como el ceja, aleluya, cuando se toparon en aquel ocán, oh gloria a Dios, aquel mal, gloria a Jesús, aleluya, que irían a la hija, que venían a la hija, que venían a aquel mal, oh gloria a Dios, al frente de ellos, oh, esto es imposible, aquí nos mataron, aquí nos mataron, oh gloria a Dios, pero no sabían que Dios, el Dios imposible nos había sacado de ellos, aleluya, y allí va delante de ellos, oh gloria a Dios, aleluya, y allí, oh gloria a Dios, el matrimonio le dijo a Moisés, oh gloria a Dios, el que es de tu mal, el que es de tu mal, oh gloria a Dios, y aquí al mal se abrió, se abrió, y dice que aquel pueblo que es el tío, pasó en seco, ¿por qué? porque el Dios, el Dios imposible estaba junto a ellos, oh gloria a Jesús, porque ahí es cuando Dios se glorifica, cuando nosotros no podemos hacer nada, cuando nosotros nos quedamos inútiles, oh gloria a Dios, cuando nosotros no podemos hacer nada, es que el Señor dice, aquí voy yo, aleluya, cuando el médico me dice, no hay nada que yo pueda hacer, entonces el Cristo de la gloria dice, pero aquí voy yo, que yo sé que lo puedo hacer, aleluya, solamente crees, solamente crees, crees que Dios es imposible, y verás como Él lo hará posible, solamente da el paso, oh gloria a Dios, cuando el Señor dividió, aleluya, aleluya, las almas nuevamente por Josué, oh gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, ¿qué tenían que hacer gloria los sacerdotes que llevaban el arco? por fe caminar, caminar para el arco, iban por fe, oh gloria, sumando sus pies, tocando el arco, el arco se levantó, el arco se dividió, aquella moría y esta se levantó, oh gloria a Dios, y quedó ahí, oh gloria a Jesús, para que nuevamente el pueblo de Israel pasara en seco, oh gloria a Jesús, pero fue por fe, ellos empezaron a caminar, oh gloria a Jesús, aquella muro de Jericó, se cayeron, oh gloria a Jesús, es imposible, el pueblo de Jericó decía, es imposible, es imposible, aquí estamos a salvo, gloria a Dios, aquí estamos a salvo, esta muralla no hay tierra de rime, estas murallas son tan gruesas, que ellos no van a poder entrar, oh gloria, estaban confiados, pero gloria a Jesús, el pueblo de Israel, le servía a un Dios, que es el Dios de lo imposible, Dios le dio instrucciones a aquel pueblo, aleluya, y vemos que el séptimo, lo leemos, que el séptimo día, cuando le dan las frías puertas, inobediencia, oh, porque Dios actúa con la obediencia, aleluya, nosotros queremos ver al Dios de lo imposible, pero a veces para el Dios de lo imposible, hacer lo imposible, tenemos que andar en obediencia, tenemos que obedecer lo que mata, oh gloria a Dios, eso mandó 40 días, nosotros el domingo que viene, vamos a empezar en obediencia, en obediencia, aleluya, aleluya, aquel pueblo en obediencia, dio siete puertas, aquel pueblo, en la última, gloria a Jesús, le dio la puesta, luego, al maldato cristiano, aleluya, alabaron a Dios, y aquel muralla, que el de Jericó, se creía, que era imposible, tumbar y cruzar, aleluya, se cayeron, aleluya, se derrimaron, gloria a Dios, aleluya, porque para Dios, que le servimos al Dios de lo imposible, lo hace todo posible, cuando caemos en él, y caminamos en obediencia, oh gloria a Dios, aleluya, santo Jefe, mi Dios, si ellos no hubiesen obedecido, oh gloria a Dios, aquellas murallas no se caen, oh gloria a Dios, aleluya, pero cuando obedecemos, obedecemos a la voz de Dios, se tiene que caer las murallas, se tiene que caer todo el perimetro, se tiene que ir con la enfermedad, el cuerpo se tiene que sobreter a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, porque ese es mi Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que hace que todo sea posible, cuando creemos en él, cuando nos obedecemos a él, cuando esperamos en él, gloria a Jesús, aleluya, ese es mi Dios, el Dios del imposible, oh gloria a Dios, porque con Dios, todo se puede, todo es posible, gloria a Jesús, aleluya, vemos, hemos leído muchas veces, el libro de Jeremías, de Edras, como Dios mandó a reconstruir el templo, como vinieron los tacos, pero ellos vencieron todos los tacos, porque le creyeron a Dios, y se vieron, haciendo, que Dios le mandó, oh gloria a Jesús, aunque había impedimento, aunque había, quienes se opusieran, ellos le dieron, confiando en el Señor, hasta que terminara, la obra de Dios, gloria a Jesús, aleluya, si él las hubiese echado para atrás, gloria a Jesús, si Jeremías, no hubiesen terminado la obra de Dios, porque van a venir obstáculos, van a venir quien se opone, oh gloria a Jesús, a decir, es imposible, tú no puedes, tú no puedes, gloria a Jesús, no lo hagas, gloria a Dios, aleluya, aleluya, van a venir esos tobías, y esos zambalás, gloria a Jesús, aleluya, a querer poner tropiezo, a querer poner dudas, oh gloria a Dios, pero nosotros confiarnos en Dios, en Dios, de lo imposible, vamos a seguir, hacia adelante, vamos a seguir, confiando, en el Señor, oh gloria a Dios, que Él es nuestro ayudador, gloria a Jesús, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro Dios, oh gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, no hay nadie como mi Dios, oh gloria a Dios, cuando Dios ordena algo, cuando Dios manda algo, Él está ahí, Él está ahí para ayudar, gloria a Jesús, aleluya, y yo sé, que en estos cuarenta días, el Señor va a estar ahí, con cada uno de nosotros, para ayudarnos, a seguir hacia adelante, obedientes a Él, gloria a Jesús, y salir, vencedores, gloria a Él, porque yo sé, en quién he creído, yo sé, en quién tengo amigado, gloria a Jesús, para el hombre, es imposible, claro que sí, para el hombre, claro que es imposible, este cuerpo, gloria a Jesús, es imposible, este cuerpo, enfermo, este cuerpo, ahora mismo, toma medicina, este cuerpo, gloria a Jesús, a veces le duele, gloria a Dios, pero si Dios mandó una orden, es más, gloria a Jesús, a quitar a aquello que confiese, a aquello que dañe, gloria a Jesús, para dar la victoria, en Él, gloria a Jesús, aleluya, yo sé que Dios, tiene promesas grandes, para este lugar, yo sé que Dios, va a hacer cosas grandes, en este lugar, yo sé que Dios, va a traer vida, a este lugar, pero Dios, está regando, primero, con esto, con los que estamos, en este lugar, Dios está regando, primero, con los ministros, con los, con los diácolos, con los, con los, con los, aleluya, con cada una, de las columnas, de este lugar, para así, cuando venga la vida, oh gloria a Dios, podamos estar preparados, y me dio, va, y yo sé que si Dios, habló, Él nos va a dar la fortaleza, y la fuerza, yo sé, que yo sé, que con Dios, vamos a poder, con nosotros mismos, no, no vamos a poder, con nuestra flor, con nuestra carne, con nosotros mismos, no vamos a poder, pero si nos estamos, reivindando, de aquel que nos mandó, de aquel que nos está diciendo, cruza al otro lado, de aquel que nos está diciendo, cruza por el fuego, que no te vas a quemar, cruza la otra orilla, cruza, cruza, que no te vas a quedar, a mitad, cruza la otra orilla, que Dios te está, mandando a que cruces, Él va a ir con nosotros, Él nos va a ir mandando, cuidando, y fortaleciendo, y fortaleciendo, y sanando, este cuerpo, oh gloria a Dios, aleluya, Él lo que quiere ver, es la obediencia, de cada uno de nosotros, la obediencia, la obediencia, la obediencia, gloria a Jesús, aleluya, y que nosotros, nos empecemos a caminar, y estemos esperando en Él, y esperemos en Él, gloria a Jesús, aleluya, hay una, gloria a Jesús, en Marcos, capítulo 9, gloria a Jesús, nos habla, de cuando Jesús, sana, al joven, al muchacho, endemoniado, gloria a Jesús, aleluya, a mí me gusta esta porción, gloria a Dios, ¿por qué? porque gloria a Jesús, aleluya, el hombre viene, y me dice a Jesús, salve, salve a mi hijo, tus discípulos no pudieron, salve a los gloria a Jesús, y el Señor le dice, si puedes creer, el que cree, todo es posible, ¿verdad? el que cree, todo es posible, hermano, Dios nos ha mandado, a cuarenta días de luna, gloria a Jesús, si creemos, todo es posible, como decía este hombre, gloria a Jesús, le dijo a este hombre, si crees, todo es posible, Jesús nos está diciendo hoy, si tú crees, todo es posible, oh gloria a Dios, aleluya, dice, oh gloria a Jesús, e inmediatamente, el padre del muchacho, le dijo, yo creo, pero ayuda, mi incredulidad, oh gloria a Jesús, yo creo, oh gloria a Jesús, pero ayuda, mi incredulidad, a mí este texto, es el favorito mío, oh yo lo he hecho mío, oh gloria a Dios, oh gloria a Jesús, oh gloria a Jesús, oh gloria a Jesús, tenemos fe, y creemos, gloria a Dios, estamos a dar ese paso, que estoy creyendo, que Dios va a ser, gloria a Jesús, pero también le vamos a decir, Señor, si acaso, me va a empezar a apagar, la fe, para que me diga, a tú, ayúdame Señor, me acabo de ti, oh Dios, Dios, lo imposible, posible, ayúdame a vencer, oh gloria a Dios, ayúdame en credulidad, ayúdame Señor, y ponga fe, ayúdame Señor, para vencer a este final, para vencer esos 40 días, gloria a Jesús, y no desmayar en el camino, gloria a Jesús, porque con el Señor, vamos a vencer, gloria a Dios, con el Señor, vamos a llegar los 40 días, y vamos a cantar, ese grito de victoria, como aquel pueblo, gritó y los muros se cayeron, gloria a Dios, los 40 días, cuando se cumpla, vamos a venir a la casa del Señor, y vamos a morir, gloria a Dios, la victoria en el Señor, gloria a Jesús, aleluya, porque el Señor nos va a dar la victoria, aleluya, el Señor nos va a dar la victoria, si nos rendamos de él, si creemos, y si le creemos, al Dios del imposible, oh, gloria a Dios, creyéndole, que Dios va a ser, todo posible, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, hermano, gloria a Jesús, aleluya, confiemos en el Señor, en estos 40 días, en estos 40 días, que vamos a comenzar, el domingo 20, gloria a Jesús, aleluya, no lo veamos como algo imposible, no lo veamos como algo de 40 días, veamos como que, gloria a Jesús, estamos cruzando a Jordán, estamos cruzando, gloria a Dios, ese desierto, para llegar a la tierra prometida, como que estamos cruzando ese desierto, y a lo último, vamos a tener, la tierra prometida, lo que el Señor, nos ha prometido, a cada uno, en la tierra de vidrio, en la tierra de hogar, en la tierra de cenario, en los vecinos, o gloria a Dios, vamos a ver, la gloria de Dios, vive Dios, aleluya, así que, gloria a Dios, créate, al Dios, del imposible, que es, va a ser todo posible, en la aleluya, en estos 40 días, Dios, te bendiga, no voy a añadir el mensaje, ni voy a cortar, hasta aquí Dios me ha dado, y hasta aquí lo dejo, pero hermano, creándoles a Dios, creándoles, gloria a Jesús, porque, gloria a Dios, si vemos, todo lo que ha acontecido, en la palabra, ha sido por fe, ha sido porque el hombre, le ha creído a Dios, ha sido,